no hola 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 packsheros como estan y buenas, estamos aqui en un nuevo video para el canal y estamos con pubGLite ya se que les gusta tambien mucho que les traiga este juego al igual que Free Fire y pues bueno ademas juegos tambien entonces bueno pues vamos a mirar primero a donde nos tiramos voy a ir por aqui a estas casas Vale, nos tiramos ahí A estas casas de acá Y pues nada, pues vamos a hablar un poquito Del PUBG Lite Que pues por ahí se han Han habido muchos rumores Han estado hablando, rumoreando Sobre pues lo que todos queremos Que este PUBG Lite se haga Oficial, que se haga oficial Paccheros, he estado muy activo Ahí en las cuentas de Twitter e Instagram De los desarrolladores De Tencent con el PUBG Lite Miren, miren, miren Se buggeó, quedó andando de para atrás Vale Vale, a ver si cojo armas Por acá Bien, ahí adentro hay un botiquín A ver, a ver Vale, botiquín nos agachó Tengo las configuraciones de esto mal ¿Por qué las tengo mal? Bueno, pues porque todavía no se puede configurar Lo que es el control Todavía creo que cuando llegue global Pues ya vamos a poder hacer eso Entonces, bueno, por el momento Pues nada, acostumbrarse uno A como viene por defecto A ver, a ver Cogemos estas balas Entonces nos dice Me hacía una pregunta Brian Acevedo Brian, hace un saludito para Brian Acevedo Que me preguntaba Que cuando saldrá oficialmente El PUBG Lite Bueno, pues Eso es lo que todos queremos Pues que salga oficialmente Y es lo que mucha gente rumorea Y habla De que sale o no sale De que cuando sale Y bueno, pues Ya vimos que pues Mi último gameplay Pues fue ya Hace unos días Y cuando eso No estaba el juego En ningún lado Simplemente estaba en Filipinas Pero pues ya había un gran avance Con la salida De este juego En Brasil Eso fue el 22 de agosto El 22 de agosto Salió aquí Salió que es que aquí En Brasil Salió en Brasil Latinoamérica Y después Pues hubo otro gran avance Que después salió en México El 29 de agosto Salió en México O sea Una semana después Una semana después Salió en México Y casi siempre Todos los juegos Que salen en Para Que salen para Android Que después Hasta que ya no tengo espacio Y que van a salir globalmente Casi siempre salen En México Primero Después de que salen Y los textean en México Aquí hay alguien Entró alguien Después de que salen Y los textean en México Pues ya empiezan a salir Como muy Vamos a ver si matamos a este Ay se voló Güey Se voló el tío este A ver, a ver, a ver Ya empiezan a salir Como muy Muy Eh Para muchos otros países Entonces Bueno pues Que haya salido para México La verdad que fue Un gran paso De parte de Tencent Que haya salido para México Entonces pues bueno También vi muchas preguntas En mis gameplays Y en mi video Respondiendo sus preguntas Vi muchas Uy, uy Eh Dios mío Le metí Le metí un escopetazo En la cabeza Pero ya lo último Faltando nada Para que me matara Oh my god A ver, a ver, a ver Cojo acá cositas Y me voy para adentro Y me voy para adentro Y quedé con No sé con cuánto de sangre Pero quedé con muy poquito A ver, vamos a curarnos Y si casi siempre que un juego Sale en México Entonces Ya sale Ya empieza a salir En Latinoamérica Y vi que en mis gameplays En muchos de mis videos Pues eh Mexicanos Suscriptores mexicanos Me han estado preguntando Checho cuando para México Checho cuando para México Pues bueno Pues ya salió en México Salió el 29 de este mes Perdón Del mes pasado El 29 de agosto Y bueno Y hoy estamos A 5 de septiembre Entonces Vemos que Del 22 El 22 salió en Brasil Y el 29 salió En agosto Salió 7 días después Entonces Por ahí había un rumor Y hubieron rumores De que iba a salir El 12 de agosto De septiembre Perdón Que iba a salir El 12 de septiembre Globalmente También mi amigo Nicolás El uruguayo Saludos para Nicolás Él me dijo Que Que sí Que él había visto También por ahí Que estaban hablando De que iba a salir En septiembre La actualización El 12 Entonces pues bueno Habría que ver Que ya salió en México Y salió en Brasil Dos de los países Más Más grandes De América Y entonces Puede hacer Que el 12 de septiembre Salga ¿Por qué? Porque el 11 El 11 de septiembre Llegaría lo que es La actualización Del light speed Del PUBG light speed Llegaría Ya globalmente La 8.0 Con el mapa Sandhawk Entonces puede que Estén preparando Los dos golpes Para la misma semana El martes 11 Sacar Sandhawk En la light speed El 12 Terminar Pues de Hacerlo todo bien De hacer un buen trabajo Del mes de agosto Terminarlo de hacer bien Sacando el light Globalmente Ya para la mayoría De países Yo creo que en América Ya saldría En todos los países Y si no en todos Casi en todos Y entonces Eso sería el 12 Después de haber Sacado la actualización 0.8 Del light speed Con el mapa Sandhawk Incluido Que es algo Que también estamos Esperando mucho En el canal Por parte de todos Los jugadores Del PUBG light speed También saben que Pues voy a intentar Estar en el En el Campeonato Mundial Del Star Challenge Ya creo que Ya tengo la escuadra Creo que ya la tengo lista Voy a ver si la registro Mañana 6 6 de septiembre Y bueno Empezar a jugar A ver Creo que Con una SKS Es Es como que malo Matar un bot No sé Vale Ahí está Porque este tenía Más cara de bot Y si no es bot Entonces es malo Malísimo Malísimo Vale Sigamos por aquí A ver La zona Uy ya viene el virus Y no me doy cuenta A ver A ver Uy vale Este virus Está corriendo mucho Si a ver Preguntas también Que hacían por ahí Saluditos para Fabry Para Fabry801 Dice ¿Saldrá el entrenamiento? Bueno pues eso Hay que esperarlo Esperemos primero Que salga globalmente Que salga globalmente Y la verdad Que esperando mucho eso Y ya cuando salga Globalmente Pues hay que empezar A mirar Pues que nos traen Que nos ponen Porque yo creo Que cuando salga Globalmente Pues va a haber Una actualización O simplemente Desinstalan todo Y lo instalan De la Play Store Y pues sería mejor ¿No? Yo por ejemplo Yo por mi lado Voy a hacer eso Ya cuando Ah que salió globalmente Listo Lo desinstalo Desinstalo el que tengo De APK Pure Y me instalo El de Play Store Y ya está Entonces bueno Hay que esperar A ver si meten Lo del modo El entrenamiento Hay otro que dijo Que ¿Se acuerdan Que les dije Que cuando saliera Globalmente Iban a poner 80 personas En el mapa Iba a ser ya Definitivamente 80 personas Y me dijo Que si iba a seguir así O sea que si Teniendo 80 personas Que si iba a seguir Con la misma optimización Si claro que si Es más Los de Tencent Dijeron que A pesar de Meter 80 personas Más Pues la optimización Será mejor Porque obviamente Apenas lo están Texteando Es un beta Pero ya cuando Ya vean Que todos los errores Están bien Pues ya van a empezar A A ponerlo Pues ya todo normal Y quizá Empiecen a meterle Ya lo que son No sé Algunos modos Quizá Y el entrenamiento Y todo esto Entonces Bueno Lo que hay que esperar Es que llegue Oficialmente Que llegue Oficialmente Primero que todo Vale Allá lo matamos Eso le pasa Por estar Looteando Quieto A ver Un twitter Que Un twitter Se los voy a poner Por aquí En la pantalla Que dejó La cuenta de Tencent La cuenta oficial De Tencent Del PUBG Lite Es que Es que Pide Que por favor Dejen de usar Dejen de usar Lo que son Espero A ver Que acá No vi Que arma había O será Que me lleve Si me la voy a llevar Vale Vale Me voy a llevar Esta Es que pedía Que dejaran De usar Los GFX Toll Porque Decía Que cuando salga Dice Que cuando salga Que cuando salga Oficialmente El PUBG Lite Tencent Va a comenzar A venir Cuentas Que vea Que usen Herramientas GFX LUT O sea Esas Aplicaciones Que uno se descarga Que para que Arregle los gráficos Que para que Suba los gráficos Que para que No se laguee Tanto Bueno Yo si digo una cosa Si a ustedes Se les laguea El PUBG Lite Pues definitivamente Pues no hay nada Que hacer con su dispositivo Si el Lite Se les laguea Pues Pues a la verga Hay que ir a jugar Otra cosa Porque pues Este No se pudo Vale Y no lo cargamos Entonces Lo que decían Los de Tencent Es que Si ustedes Usan Esas Aplicaciones O esas herramientas Para arreglar Gráficos FPS Caídas de FPS Y todo eso Entonces Que es mejor Que dejen eso atrás Que no lo usen más Porque cuando llegue Oficialmente Pues obviamente Ya cuando Este oficial Van a llegar Lo que serían Las Los detectores De hacks Y todo eso Ya Y detectaría Eso como un hack Y banearían Su cuenta Pues algo injusto Porque las aplicaciones No es que ayuden En el juego O sea En la jugabilidad No ayudan Ni tampoco Perturban A los otros jugadores Pero pues Esos detectores De hacks Cualquier cosa Que sea de terceros Pues lo va detectando Entonces Si lo usan Pachero Es mejor Que lo vayan Dejando De usar A ver Otra preguntita Aquí de Bellito YouTube Me hizo Me dice Que me deja Tres preguntas Bueno La primera pregunta Es que Que configuraciones Tienes En los botones Bueno En los botones Tengo Tengo los botones Normales O sea Como vienen Predeterminados ¿Por qué? Pues porque Como es un beta Pues no deja Configurarlos Todavía no está La opción De configurar Miren Ahí en pantalla Les estoy poniendo En el light speed Uno abre ahí En controles Y dice Y dice No me acuerdo bien Como es que dice Pero dice Como configuración De HUD Algo así Pero aquí Pues no hay Esa opción Entonces Pues los tengo Como vienen Normales Porque pues Todavía No puedo Me dice Haces un video Cuando salga Para Honduras Bueno Saludito a Honduras Eso quiere decir Que Bellito Bellito Youtube Es de Honduras Entonces saluditos Para todos los hondureños Y pues Pues si Es buena idea Debía haber hecho Un gameplay Cuando salió En Brasil Y debía haber hecho Un gameplay Cuando salió En México Pero bueno Ya Ya pues Si Bellito me lo pide Pues si me doy cuenta Que pronto sale En Honduras Antes que Colombia Después que Colombia Pues subiré Un gameplay Avisándoles A todos los hondureños Y si sale Para todos Pues bueno Mejor hago un gameplay Ya todo contento Porque ya voy a poder Tener Muchos suscriptores Amigos Aquí en este En este juego Que sé que Sé que muchos Lo van a jugar A ver Este no me había visto Todavía Vale Ahí No lo matamos He matado a 5 Y ya quedan 4 Entonces vamos a ver Si ya sé que falta Una pregunta De Bellito Uy No 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 Ah No puede ser Vale Vale Me mató Desde una casa Uy Porque no puedo seguir Ah vale Aquí creo que no se puede seguir Expectando Pero Uy Me mató Desde una casa Está re 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 lejos Creo que tenía la mira Por 4 Sí Pachero Entonces lo que les digo Es que Por ejemplo La mayoría de veces Que un juego sale En México Entonces ya Es muy probable Que a los 15 o 20 días Pues empiece a salir En todos los países De Latinoamérica Y de otros lados Alguien me preguntó Que por qué no iba a salir En Europa Bueno pues la verdad Que estuve buscando Por ahí Mirando Y no No encontré Información sobre eso O sea No sé qué pasó Por qué no vaya a salir PUBG Lite En Europa Si alguien de pronto Sabe algo Ha visto algo Una página o algo Entonces que me lo dejes saber En los comentarios Y si miren Por ejemplo Lo que les digo de México Es que el juego Salió oficial en Brasil Que envidia para los brasileños Y los mexicanos Que ya lo tienen Pero bueno Es una envidia Es una envidia de la buena Salió Por ejemplo En Brasil Salió el juego El 22 Cierto Y el 25 Estaban diciendo Los de Tencent Que poco a poco Iba a seguir saliendo Y iba a empezar a salir En otros países Y ahí fue donde A los 4 días Salió en México Entonces lo que les digo Que después de que El juego salga en México Pues ya es muy probable Que empiece A A A bajar Como si fuera Un virus Hacia Latinoamérica Entonces bueno Pues Esperemos que eso Sea rápido Obviamente también Centroamérica Y pues ya Posteriormente De toda América Y esperemos Que también pues Llegue a Europa No sé por qué Decían Antes los de Tencent Pues que no iba a llegar Pero bueno Pues esperemos Que lleguen Que lleguen Los de Europa Y bueno Y faltaba una pregunta De Bellito Y la pregunta era Que ella Por qué no me quiere Bueno pues Que ella Por qué no lo ama Ella no te ama Dices tú Quizá lo haga en silencio Como lo haces tú Quizá hay otra Esas cadenas Si esas Las de siempre Tú la amas Ella a otro Y el otro a otra Y esa otra Quizá a ti Amores que no son correspondidos Y otros Que corresponden Sin haber amor Todos los días Quizá levantarte Pienses en ella En cómo está Qué hace Y quizá Si ella por error Así sea por error Ha pensado en ti El amor es la única fuerza Que logra cosas Y la ciencia No hago con certeza Qué es el amor Somos dueños De nuestro cuerpo Nuestra vida Y de ser libres A la hora de tomar Y escoger decisiones Pero para qué Si en el amor No somos libres Si el amor No mandamos Pero sabes algo Bellito Aunque la ciencia No sea precisa Al responder Qué es el amor De algo sí estoy seguro Y es que el amor Es no envidia Cero reproches Ver sonreír A las personas En la calle Perdisculpas Perdonar Oecer a tus padres Querer a tu prójimo Pero sobre todo Amarte a ti mismo Y sí lo sé Es difícil Pero cuando la ves A ella sonreír Ves como el viento Juega con su pelo Y en sus ojos Te das cuenta Que cabe el universo Y las carchas De las estrellas Se fusionan Con sus labios Para amarla No necesitas Que ella te ame Solo preocúpate Porque siempre sonría Y si la sonrisa De ella te gusta Conviértete En el mejor payaso Del mundo Ay dije que no lloraría Dije que no lloraría Ya A tocar terminar el video Voy a llorar Oh Dios mío No mentiras Ya ya Bueno Cero sentí un talismo Y bueno Paccheros Pues esto es todo por hoy Espero les haya gustado El video Espero pues les haya servido La información Que les traigo Y pues nada Esperar a que salga oficial Los rumores son Es que sale El 12 de septiembre Entonces pues Esperemos que sea así Esos son los rumores Que hay Oficial No es Eso sí se lo digo De una vez Pero pues Si hacemos cuentas Si usamos un poquito La lógica Puede que si salga El 12 Ya que después De la actualización Del 11 en el Icepeed Después de traer Sanhok Y todo esto Puede que nos traigan Esta sorpresa Del 12 Ya poner oficialmente Lo que es el PUBG Lite Entonces bueno Paccheros Espero les haya gustado Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cuando suba algún video Y hasta la próxima Chau 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 chau